Estamos de regreso y tenemos detalles de un accidente colectivo que se registró en Villacanales. Como consecuencia, 10 personas se resultaron heridas. Dos autobuses de transporte extraurbano colisionaron de frente cuando transitaban por el kilómetro 20.5 de la ruta hacia Villacanales. Como resultado, 10 personas resultaron con golpes y lesiones. Conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de socorro. Paramédicos de bomberos voluntarios asistieron a la emergencia. Estabilizaron a los afectados, entre ellos dos en estado delicado, y los trasladaron hacia la unidad de emergencia del hospital de Villanueva. Varias unidades de bomberos del sector fueron movilizadas justamente al lugar conocido como Las Cinco Vueltas, ahí en Villacanales. Es un lugar bastante peligroso porque las vueltas son bastante cerradas. Dos buses colisionan de frente y esto ocasiona que nueve personas resulten heridas entre ambos buses. Fueron trasladadas de inmediato al hospital de Villanueva. Dos personas van en estado crítico. Oficiales de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar y consignaron a los conductores de las unidades de transporte, mientras que la Policía Municipal de Tránsito coordinó grúas para poder retirar las unidades del lugar. ¡Suscríbete al canal!